Hola que tal saluditos amigas y amigos pues aquí Marisela Tapizuparaíso y hoy quiero mostrarles esta bromilia variegada que miren este me ha dado una sorpresa tenía esto aquí lo tenía la tenía aquí y se reprodujo sola porque dejó caer este jocoyo y pues ahora veo que ya es una plantita y la voy a plantar miren aquí la tenía y solita la soltó y la dejó caer y bueno pues yo creo que esa es la manera de reproducirse estas plantitas y pues yo me ha sorprendido yo no sabía cómo era su reproducción pero si le había visto que estaba sacando esta parte así muy rosadita y ahora cuál sería mi sorpresa aquí voy a ponerle el agua y encontré que esto lo dejó caer y pues veo que es como una nueva planta veo que es su manera de reproducirse y pues la voy a plantar la voy a poner aquí en una macetita con tierra y pues ya les estaré mostrando en otro vídeo cómo es que cómo es que va evolucionando verdad esta es una bromelia variegada y es una planta bien hermosa miren su variegación miren este así de pronto ella empezó empezó a crecerle esta parte y a mí se me hacía bien bien este bien bonita verdad porque muy rosadita la parte del apice no sé cómo le dicen a esto lo que es el centro y ahora es de que solita lo dejó caer y bueno pues así quedó y así está esta belleza y veo que es otra plantita y la voy a poner aquí a sacar raíz por lo mientras y a ver cómo evoluciona esta belleza y pues ya les estaré contando ya les estaré haciendo un vídeo para actualizar el desarrollo de esta planta a ver cómo le va esperamos que no esperamos que aquí saque raíces y que no se vaya a podrir porque le he puesto la tierra húmeda no sé si la tierra sería mojada o o seca pero le he puesto la tierra media húmeda y pues así la voy a estar observando para ver si este nos saca raíz y bueno pues es un corto vídeo amigos y amigas y esperamos que corra que tenga mucha suerte y ya tendremos dos bromelias bueno que tengan un excelente día chau chau adiós like suscríbanse y nos veremos en nuestros próximos vídeos bye la mamá y su hijita miren qué belleza es una hermosura díganme si no es una hermosura esta pequeña bromelia bueno pues estas plantas se llaman criptantos ese es el nombre de ellas criptantos pero si son un bromelias son un tipo de bromelias este pues muy hermosas muy bonitas bueno pues aquí quería mostrarles a la madre y a su hijita chao chau chau